Pero con dos aquí los números de Carlos Félix Trece partidos, un ganado mucho Lanzamiento Arranca el corredor, viene el tiro a la intermedia Y lo van a poner fuera Del dos al seis, lo esperaron Estel out Pero raro que manden a robarse una base a Nick Torres Si, ahí mira el tiro El tiro fue muy bueno, eh El tiro fue muy bueno Y esto da tranquilidad al pichobatazo Muy elevado, rumbo al jardín izquierdo Allá va el jardinero Se coloca y captura Para el lado número dos, así en una Dos bolas, cero, estrella, lanzamiento Batazo elevado, rumbo al derecho Es corto, allá viene el jardinero Sin problemas, se está colocando Y captura para el lado número tres Se van siete completas, Guasave sigue al frente Sexta parte baja de la quinta entrada Ahí están los numeritos de Carlos Félix Catorce particionado Más carreras por parte del gobernero Batazo elevado, es corto Rumbo al central, ya se coloca Alex González y captura para el out Pero fueron tres carreras Se mantiene Félix, se mantiene el lanzador Oscar Armando Félix El toque de pelota por primera entrega al pitcher Quieto en primera Funciona perfecto